San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene, de diferentes caritas, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. O por tal dichoso, o por tal de Belén, el niño nació para nuestro bien, bajo las cañadas en aquellos cerros, a ver a Jesús, Rey del Universo. Por el oriente vienen, todos los pastores, le traen al niño, ramito de flores, dejan la colina, todos mis borregos, los desencargados con mis compañeros. Ya me voy a despedir, con gusto y alegría, y al niñito Jesús, viva la Virgen María. ¡Viva! Se escucha la queja del hombre que sufre por el pan del día, la lucha que es conmigo a escuchar su melodía. Gracias a Dios, gracias a Dios por el mar, por el trigo que da pan, gracias a Dios por hacerlos trabajar y a los campos de alabar. Tienes tus manos y me salvas, contribuirás tu fulmesa hacia mí, Señor, tu amor es eterno, danos gracias cantando para ti. Ya me voy a despedir, con gusto y alegría, que viva el niño Dios y la Virgen María. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.